Lastragon, señor. Pensé que ya no subiría videos porque su canal aún no resuelve el tema de la monetización. No. Como ya sabes, cambié tu casa a computadora y por lo tanto he estado comprando cosas para enchularte. Pero no todas han llegado. De hecho, he estado comprando micrófonos para que esto suene un poquito mejor. Con una cámara 4K, un hub de USB 3.1. Pero no ha llegado la cámara, pero ya quería hacer un video. Así que no tiene nada que ver el tema de la monetización. Eso a mí me la suda. Mejor vamos a comenzar con el video. Yo soy Lastragon. Parece que se está poniendo de moda que las redes sociales sean auto-hosteadas, especialmente por las personas que están cansadas de la censura o de que espíen tus datos. Bueno, Lastragon es un ejemplo de eso, que es una especie de Twitter que interconecta personas, pero sin las censuras que hay en Twitter. Y así con varias. Pero ahora le toca el turno a la mensajería instantánea, como lo sería WhatsApp o Telegram. No es que sea nuevo, pero es que en una discusión, que no era una discusión, me refiero a una discusión porque lo vi en Telegram, en mi grupo de Telegram, de que se estaba hablando de este sistemita y fui a ver y me encontré que no hay mucha información en español. Así que me di la tarea de levantarme un servicio de eso. Tenemos el Matrix Synapse. El Matrix Synapse es un software libre. No estoy muy seguro de la licencia, creo que es Apache. No creo que sea software libre, pero sí es de código abierto y distribuible. Lo que hace es ponerte a tu disposición la capacidad de levantar tu propia mensajería, como sea WhatsApp o Telegram. Y además federada, como lo es Mastodon, es decir, que lo puedes interconectar con los servidores de alguien más. Y de esta manera tú puedes evitar la censura y además participar en una red global de esta red social, de este sistema de mensajerías. Incluso si no lo quieres participar con el resto del mundo, sigue siendo una herramienta muy poderosa. Si tú te dedicas a la seguridad informática, tú puedes ofrecer esto como un producto para tus clientes, en donde les puedes configurar teléfonos muy parecidos a los Blackphone, donde toda la información va cifrada, donde se pueden hacer llamadas, pero por datos, y estos datos a su vez van cifrados, por lo que ni un gobierno ni nadie puede ver exactamente qué es lo que pasa por ahí. Ni en mensajes, ni en archivos, ni en las llamadas de voz, ni en las videoconferencias, todo queda cifrado. Y eso es lo interesante de esto, que es lo mismo que hace Telegram, pero como sabemos Telegram, pues es de una empresa rusa, y no confío tanto en los rusos como podría confiar en WhatsApp, que es una empresa gringa. Al final de cuentas son dos potencias, pero cada una jala por su lado. Yo preferiría tener hosteada mis propias cosas, como lo hago, de hecho yo tengo mi propia infraestructura, y puedo ofrecerle eso además a mis clientes. Mira, tengo esto para que si estás hablando de cosas muy privadas, nadie tiene por qué saber de qué estás hablando. Pues en este video vamos a instalar en Debian, como no puede ser de otra forma, aunque se puede instalar en prácticamente cualquier Linux, pero yo uso Debian desde hace mucho tiempo, cómo instalar el Matrix Synapse. Y una vez instalado, pues ya funciona, como lo haría el Telegram. Y con eso, pues ya tienes tu propio sistema de mensajería, en el cual no dependes de proveedor de terceros, ni estás a la buena fe de que tus datos se han guardado celosamente, y que no se han entregado a un gobierno o a un grupo de personas por algún interés que tengan sobre ti. Pues vamos ya, esto va a ser rápido, vamos a instalar el Synapse, el Matrix Synapse, y ya está, vamos a hacerlo. Para este video me he contratado un Linode, porque estaba en la página de Linode, así que se me hizo muy fácil pedir uno para hacer esta instalación, y ya después lo moveré a mi propia infraestructura. Pero vamos a darle, entremos, este es un Debian 11 como lo entrega Linode, no sería muy diferente a la instalación mínima que se puede obtener de una instalación de Debian 11, así que vamos a darle. Lo primero es ponerle host, vamos a decirle a esta cosa, que queremos llamarlo de alguna manera, para entonces ya debemos saber que dominio le queremos poner. Yo le voy a poner matrix.lastdragon.net, así que hostname será lo que le voy a poner, matrix.lastdragon.net, el dominio yo ya lo tengo configurado, es porque antes hice una instalación previa, donde estaba haciendo unas pruebas el día de hoy, y me gustó mucho este sistemita, y por eso lo quiero compartir, porque no hay mucha información en español, todo lo que encontré estaba en inglés, y la poca información que encontré era incompleta, o sea, te enseñaban a instalar Element, y eso qué? Esto no sirve para nada, bueno, sirve como cliente, pero no sirve para hostear tu propio sistema, y como dije en la introducción, esto te puede servir para armar tu propia red cifrada de comunicaciones, en donde tú hosteas tu propio servicio. Ya tenemos el hostname, ahora vamos a agregar un host, que va a ser también matrix.lastdragon.net, y aunque podría hacer que esto se actualice de inmediato, yo lo voy a mandar a reiniciar, para que arranque ya con los valores que yo espero, y pues con calmita, en lo que el inout lo reinicia, veamos si ya reinició, todavía, con calmita. La instalación de esto realmente no es nada complicada, es algo muy, pero muy sencillo, bastante sencillo para lo que hace este sistema, que además se puede interconectar con Telegram, y cualquier otro sistema de mensajería que anda por ahí, es impresionante los breaches, aunque creo que eso es tema del element, que es el cliente. Muy bien, ya tenemos aquí acceso a el servidor, ya se reinició. Lo primero que vamos a hacer es, traernos la firma del repositorio, del sistema de Matrix Synapse, entonces eso lo vamos a hacer con un Wget, el Wget ya viene instalado por default, en las imágenes del inout, sino en una instalación mínima de Debian no viene, por lo que habría que instalarlo de esta manera, pero ya está instalado, así que vamos a darle para que se agregue la firma, esta es la firma del repositorio, así que le damos, y ya tenemos la firma. Lo siguiente es agregar el repositorio, y ponérselo en los repositorios de nuestro SuperDebian. Le voy a agregar lo non-free, lo country, porque seguramente tendrá cosas que no son totalmente libres en sus dependencias. Y le agrego el repositorio de Matrix, Matrix Synapse. Si todo ha ido bien, hacemos una actualización, y si no tenemos ningún error, pues ya estamos del otro lado. No tenemos errores, pero sí tenemos paquetes por actualizar, así que vamos a darle. Una vez actualizado, pues vamos a instalarlo. Ya tenemos el repositorio, esto de hecho es sencillísimo. Directamente vamos a instalar Matrix Synapse, está escrito con Python, y esto va a instalar todo lo que necesite. Nos pregunte el nombre, el nombre ya lo sabemos, es matrixlaxdragon.net. Si queremos reportar estadísticas al home server, yo no quiero hacer eso. Si estoy instalando esto para no tenerle que dar cuentas a nadie, pues menos voy a querer darle cuentas a nadie. Así que la respuesta por ahora será no. Se pone a instalar con calmita. Con calmita. Básicamente ya está instalado todo lo base. Así que el servicio se llama Matrix Synapse. Vamos a decir que lo habilite, para que cuando se reinicie, pues arranque desde el inicio del boteo de la máquina. Y vamos a probar si en este momento se encuentra corriendo el Synapse, el Matrix Synapse, escuchen el puerto 8008. Con este comando, el SS, podemos ver los escuchas y qué puertos están abiertos para escuchar servicios. Y tenemos que el 8008 del puerto 127.001, o sea, el localhost, está escuchando. Eso está muy bien. Lo siguiente es hacerle adecuaciones a la configuración. Pues vamos a adecuarlo. El archivo que necesitamos es el home server YAMIL. Este YAMIL, pues ya viene preconfigurado. Debian es una belleza en estas cosas. Ya está listo. No tan listo para estar federado, pero ya viene más o menos con todo lo necesario. En este momento voy a cambiar. Esto está correcto. Esta configuración es como va a quedar al final. Pero yo lo que quiero saber es si ya está corriendo sin mayor problema. Con esto le estoy diciendo que escuche en todas las interfaces de las tarjetas de red que pudiera tener el servidor. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, lo estoy haciendo... Aquí no cambió el nombre de cuando le dijimos que queríamos llamarlo matrix.lastdragons. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque... Porque resulta que quiero probar si arranca todo sin errores. Si está todo listo. Después lo voy a volver a dejar como localhost el 127.0.0.0.1. Esto es porque aquí no estamos metiendo seguridad SSL y el chiste es tener todo cifrado. Que nada se salga del control del cifrado. De hecho, algunos clientes como el Element te van a exigir que sea con configuración segura. SSL. Matrix.lastdragons. Y... Ya está. En varios tutoriales yo vi que meten bases de datos como Postgres. Esto es un SQL Debase. No requiere ninguna base de datos externa. Realmente no se requiere pero no sé por qué algunas personas... Bueno, sí sé. Es que es más poderosa una Postgres o un MySQL que un SQLite. Pero con el poder que tiene el servidor actual esto da y sobra perfectamente sin tener que meternos a configuraciones de motores de base de datos externos. entonces básicamente dejamos la configuración que nos dio el sistema y ya lo tenemos. Lo que voy a hacer aquí es darle un reload para saber si no marca ningún error. Parece que no. Parece que está corriendo. así que ahora vamos a ir a probar en el sitio web y se puede visualizar el motor de Synapse de Matrix Synapse. Para eso nos abrimos un navegador y el puerto si le doy Enter aquí en este momento esto va a fallar porque el puerto es el 8008 es correcto que no me esté escuchando ahí así que le ponemos el puerto que viene por default que es el 8008 y listo tenemos el sistema funcionando entonces ahora viene la parte en la que le tenemos que meter seguridad SSL esto no lo vamos a hacer por medio del Synapse sino por el Nginx así que ahora toca instalar Nginx como proxy inverso y meterle certificados de seguridad a esto pues vamos a hacerlo bueno antes de instalar el Apache hay que regresar el el Synapse como estaba Matrix Synapse lo tenemos que en la parte de bin address le tenemos que decir que vuelve a escuchar en localhost de lo contrario colisionaría así que le decimos aún no me acostumbro a este nuevo teclado así que aquí le vamos a decir que no es 000 es 127 esto es el localhost 127.1 y además vamos a hacer unas nuevas líneas le vamos a agregar algunas por ejemplo le vamos a agregar una línea para la creación de usuarios la SecretShare esto es para usuarios locales porque no me gusta la idea de que se puedan registrar por sí mismos especialmente si va a ser un servicio que vas a dar de forma privada pero esto es necesario para la registración de usuarios y finalmente si queremos que sea federado es decir que puede entrar a los servidores de los demás tenemos que agregar otra línea adicional esa línea adicional será justamente la de permitir el acceso a los cuartos federados o sea entrar a toda la red de Matrix de otros servidores con saber su dirección obviamente su dirección URL específica y en el formato correcto y ya con eso pues estamos listos para instalar Nginx así que vamos a darle entonces le damos apt install Nginx muy bien entonces la configuración para este Nginx va a ser la siguiente Sites Enables Sites Availables también me acostumbro de cuál es el bueno en la diferencia de si está habilitado o disponible vamos a ir por Availables Sitios Disponibles así que le vamos a poner Matrix para crear un servidor virtual web y con este con estos parámetros aquí ya lo tenía yo preparado aquí se llama el servidor es Matrix LaxDragon esto es lo único que necesitas y tu servidor va a ser privado es decir si no vas a entrar a la red federada no tiene caso agregar más que solo esto la red federada escucha por el puerto 8.4.4.8 y habría que agregarle aquí el el respectivo servidor virtual entonces aquí prácticamente repetí la línea como se puede ver pero para que sea federado aquí sería 8.4.4.8 y todo lo demás quedaría exactamente igual porque sigue escuchando en el 8008 de localhost muy bien pues esto es toda la configuración excepto que aquí hay que meterle certificados como yo tengo un wildcard voy a usar estos no voy a volver a generar los los certificados porque yo tengo un wildcard que ampara todos los dominios que estén después antes de LastDragon .net entonces lo único que me pide es que el certificado de la llave primaria se encuentran en Nginx SSL pues bueno entonces en Nginx SSL y nos traemos los certificados que los tengo guardado aquí en root a aquí ahí están entonces lo que hay que hacer es reiniciar el servicio de Matrix Synapse porque todavía está escuchando en todas las direcciones IP desde que hicimos el cambio a localhost del bind address no hemos hecho un reload ahí ya debe estar escuchando exclusivamente en localhost y si quieres probarlo antes de hacer otra cosa pues puedes correr el comando que hicimos la otra vez el SS a NTPL si le quitamos el gre podemos ver todo lo que está escuchando está escuchando el puerto 22 que es el SSH el puerto 80 este debe ser el NGINX de hecho es el NGINX y el puerto 8008 en localhost muy bien entonces ahora vamos a darle un reinicio también systemctl restart NGINX y volvemos a ver que puertos están disponibles pues está el 88 y y nada más no pasó nada ¿por qué? porque seguramente esto del sites available no es el lugar correcto tal vez es en sites enabled vamos a ver me traigo la configuración de sites available a este lugar matrix y recargamos otra vez en NGINX y vemos los puertos de escucha ahora sí es en este es en este directorio en sites enabled lo que sites enabled son los en donde metemos los bloques de código de servidores virtuales ya está escuchando en el 8000 en el 8008 en localhost y en el 443 ya con seguridad SSL aquí el NGINX está haciéndola de proxy inverso para llegar al servidor de matrix synapse vamos a ver si esto es cierto y que ya está funcionando bien voy a entrar como incógnito https matrix matrix punto las dragon punto net y ya está tenemos el sistema funcionando ahora necesitamos un cliente yo voy a usar el element hay versión para el cliente hay versión para linux windows y mac también hay para android así que va a ser lo que voy a usar en este caso pero falta un detalle un detalle pequeñito 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 pero que es muy muy importantito no hemos creado ningún usuario así que hay que ir a crearlo muy bien vamos a crear el usuario pero antes vamos a asegurarnos que toda la configuración está correcta entonces y c matrix synapse com camiel federación siento que olvide algo la clave está muy sencilla esto debería ser un chorizote pero esto es para propósitos del video tú que le puedes poner 50 caracteres si quieres hay una línea que si no la pongo creo que esto va a fallar esta línea le dice que las personas son capaces de registrarse por sí solas en tu sistema esto si lo quisieras dejar público pero yo le voy a decir que esto es falso que yo voy a dar de alta las cuentas si aquí fuera tú aquí habría que ponerle cosas como mail pero hay que configurarlo para que pueda meter un mail y este mail pueda ser confirmado por eso lo voy a dejar en falso y las cuentas las voy a hacer yo manualmente entonces le damos seguramente aquí habrá que hacer un restart systemctl muy bien entonces es systemctl restart matrix synapse y ahora vamos a ver si podemos crear el usuario por aquí debo tener la línea esta línea con esto yo puedo crear los usuarios es register new matrix user la menos u sería para el usuario menos p para la clave o sea que el usuario es gran dragón la clave en este momento va a ser stone dragon la siguiente es la configuración donde está el archivo jemiel y no admin pues que no va a ser un administrador y si yo le doy enter a esto listo se ha registrado y ahora hay que probar que esto funciona eso lo hacemos con el element aquí y le decimos que queremos iniciar sesión por default nos dice que quiere estar en matrix org que es su default pero yo le voy a decir que fíjate que no yo tengo mi propio servidor que se llama matrix.lastdragon.net continuamos y como no marcó ningún error es que si pudo conectarse y aquí le vamos a decir que es grand dragón y aquí es stone dragon iniciamos sesión y si todo va bien y parece que así fue ya estamos dentro del sistema como podemos ver esto está muy muy sencillo ahorita no queremos ayudar en esto crear un grupo mi canal puede ser una sala privada o una sala pública las públicas no llevan cifrado pero las privadas pueden cifrarse este sería el equivalente del canal para la federación como llegarían a nuestro canal aquí voy a poner mi canal los puntos matrix.lastdragon y listo ya está podemos hacer llamadas de voz videollamadas podemos compartir directorios podemos subir imágenes vamos que esto ya es un telegram en función sin mayor problema podemos hacer cosas aquí el problema es que no tengo más usuarios puedo crear uno más por ejemplo a este le vamos a decir que es mini dragón y la clave en vez de stone va a ser water water dragon y ahora lo voy a configurar en mi celular vamos a ver si lo podemos guardar en el celular bueno pues ya tenemos aquí agregue el otro usuario en el celular por la diferencia de resolución de pantallas aunque grabé aunque grabé la pantalla del celular me está costando trabajo integrarlo en este video por las formas tan diferentes de pantalla pero yo creo que se puede hacer algo a ver vamos a intentar que estas dos cosas convivan de alguna forma entonces por ejemplo si yo aquí le digo esto hacer una llamada en el celular también me lo está haciendo entonces aquí puedo aceptarla ok hubo demasiado eco pero está esto está funcionando es una llamada segura y que no se está yendo por internet fuera de nuestra infraestructura ahí ya la colgué podemos mandar imágenes podemos hacer cualquier cosa y pues ya está esto es todo lo que se necesita para tener un sistema de mensajería privado y seguro y que además se puede conectar a otros a otros canales de de la red federada así como ellos se pueden conectar al nuestro espero que esta información te haya sido útil así es como puedes tener tu propia infraestructura de mensajería en la que con un celular que no usas llamadas telefónicas de tu red telefónica sino de datos y estos datos van cifrados aunque sean llamadas de voz pero de tu propio sistema no un sistema de terceros pues sin ningún problema puedes asegurarte que tus datos están bien cuidados porque realmente no puedes saber lo que están haciendo con ellos empresas como Silence creo que hay una que se llama Phone Silence o algo así que te venden este tipo de servicios separados por una módica cantidad tal vez pero al final es una empresa y como ProtonMail y como todos esos que hay ahí si un gobierno les exige la información la tienen que entregar es demasiado ingenuo pensar que no lo van a hacer pero si tú eres dueño de tu propia información pues destruyes la información y nadie puede saber que tenías ahí yo soy LastDragon y si gusta saber más información de este tipo por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX puedes leer mi blog en www.lastdragon.net puedes unirte a nuestro grupo de Telegram en la descripción dejo la liga para hacerlo y seguramente también empezaré a dejar ligas para entrar a mi Matrix un sitio que estaría auto-hosteado y que no depende de el gobierno de ningún lugar y pues nada más yo soy LastDragon y como ya sabemos Linux es maravilloso y si tú lo sabes usar tú también adiós